Sé que muchas parejas, con el pasar del tiempo, han experimentado lo que es amar Yo aún no he tenido la oportunidad de hacerlo, de vivirlo, de sentirlo Pero creo que esto que siento, esto que llevo dentro, esto que es entre tú y yo, tiene que ser amor Dicen que el amor es una magia, que te toca, que te embarga, que te domina el corazón Un sentimiento generoso, muchas veces caprichoso, que te enreda con pasión Y que si un día te ves muy mal, es un faceta de egoísta, te puede ser llorar Pero esto contrarresta la intención, de amarte sin medida y sin control Absurdo en lo lógico, pues nos roban, nos invaden y nos quitan la razón Es algo entre tú y yo, abrazándonos, así dicen son las cosas del amor Y si esto es amor, mi primer amor Si esto es amor, amor Mi primer amor, amor Es lo que siento en mi pecho y me quema por dentro, y que alguien me diga si es amor Si esto es amor, amor Mi primer amor, amor Una sonrisa, ese beso, un suspiro, el te quiero, cumplido, ¿qué pasó? Ven dime si esto es amor Mi primer amor, amor Ya tú sabes, mami Con enigma Su mamá Y que si un día te ves muy mal, es un faceta de egoísta, te puede ser llorar Ya no me importa el riesgo, te quiero amar Tenerte aquí cerquita, poder soñar Absurdo en lo lógico, pues nos roban, nos invaden y nos quitan la razón Es algo entre tú y yo, besándonos, creando una linda historia entre los dos Y si esto es amor, mi primer amor Y si esto es amor, amor Mi primer amor, amor Es lo que siento en mi pecho y me quema por dentro, y que alguien me diga si es amor Si esto es amor, amor Mi primer amor, amor Una sonrisa, ese beso, un suspiro, el te quiero, cumplido, ¿qué pasó? Ven dime si esto es amor Mi primer amor, amor No, 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 no Gracias.